Yo comencé mi carrera cinematográfica hace ocho años, propiamente cuando egresé primero de la licenciatura en ciencias de la comunicación, después estudié una especialidad en cine digital aquí mismo en México, en la Universidad de aquí del Centro de México, y después me formé como realizador documentalista en el Foro Iberoamericano de Estudios Cinematográficos, y ahora estoy terminando un máster en Dirección Cinematográfica en el Campus Universitario Europeo en España. The Heine Masque es un largometraje documental grabado en el año 2017, narra la vida del luchador potosino, Rayo de Plata, que está por cumplir 50 años de creación de su personaje, y bueno, pues incentiva este sentimiento mexicano por conservar un apego a la lucha libre, que es un referente cultural muy importante dentro de nuestro país, y presenta además la historia de vida que existe, como bien lo dice el título, Behind the Mask, a este hombre que es el señor Juan Padrón Luna, y todo el legado deportivo que ha creado dentro de su familia, como él lo llama, que son todos los luchadores que componen la compañía de Rayo de Plata como tal. Estuvimos grabándolo alrededor de seis meses, recogiendo el quehacer diario de este personaje, y pues presenta muchísimas situaciones bien interesantes, bien conmovedoras y súper eleccionadoras. Este proyecto lo estuve presentando en Málaga, en Marbella, en España, y estuve recogiendo el 15 de septiembre pasado, en el Palacio de Congresos de Marbella, un premio que se llama Premio Latino, que es un león de oro por mejor director del largometraje documental iberoamericano. Esta película además se encuentra ahorita seleccionada dentro del Festival Internacional de Cine de Palermo, en Italia. Se va a estar presentando también en el Festival Internacional de Cine FICMA, en la Ciudad de México, en sedes como la Cineteca Nacional. Se encuentra también en el Festival Internacional de Cine Quetzal, ya seleccionada, y bueno, en varias partes más de la República Mexicana, y en otros países que se va a estar presentando. Por ahora no se encuentra disponible de acceso público, me refiero, porque se encuentra comenzando su circuito de festivales internacionales, y un requerimiento que te piden estos concursos o estas muestras es que no se exhiban, o no haya tenido una exhibición pública. Cuando tú terminas de realizar un cortometraje, o en este caso el largometraje, al ser netamente independiente, tú tienes que buscar la manera en que se comienza a distribuir este proyecto, y la manera más fácil es entrar por este circuito de festivales internacionales, o convocatorias internacionales que hay para latinoamericanos. Es algo bastante viable, y pues que en el sentido personal a mí me ha funcionado muchísimo. Son ocho años hasta ahorita, pero yo creo que han sido ocho años bastante fructíferos, ya que desde el inicio, en el 2010, yo he estado constantemente participando en festivales internacionales, y puedo agradecer que la respuesta ha sido bastante positiva. Yo creo que como todas las profesiones, sí es como difícil, en el sentido de que vuelvo a lo mismo, insisto, al ser netamente una producción de autor independiente, pues uno mismo, por ejemplo en este caso del largometraje, fue realizado completamente con los recursos propios, con los que yo me desenvuelvo como realizador, ¿no? Una cámara, un micrófono y es todo. La edición corre por ti, el montaje corre por ti, la musicalización corre por ti, tú te haces cargo de todo el asunto. Es un proyecto que realmente requiere de tiempo, de esfuerzo, de dedicación y de convicción, pero ¿se puede? Sí, sí se puede. Hay muchos espacios, solamente hay que estarse moviendo constantemente, porque dentro del estado de San Luis Potosí realmente hay muchísima capacidad para continuar realizando estos proyectos, pero por supuesto que un apoyo, no sé, de cualquier institución de la iniciativa privada o gubernamental, propiamente hacia este sector sería bastante fructífero, pero insisto, mucho depende también de la convicción que tú tienes al momento de estar realizando todo tu proyecto. Gracias. 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 Gracias.